Bueno, es verdad, hermano, quiero darte las gracias y por todo ese apoyo que usted sí me ha mandado a mí aquí en Colombia, ¿verdad? A pesar de que soy panameño, muy contento de estar por aquí porque me agrada que usted después me haya invitado a su programa y estoy yo aquí para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Claro que sí. Hay mucho oyente inquieto y este es un programa que es muy escuchado por los coleccionistas, los melómanos, los seguidores de la salsa dura, como llaman algunos. Y para ellos es muy importante pues esta conversación que tenemos hoy con el maestro Gavino Pampini. Vamos a los inicios. Su nombre es Gavino Lazo Espinosa. ¿De dónde llegó el nombre artístico de Gavino Pampini? Bueno, el nombre artístico de Gavino Pampini, en mi pueblo, en Concepción, Panamá, había un señor que tenía un libro de un escritor italiano que se llamó Gavino Pampini. Era un él y entonces pues desde pequeño me decía que iba a ser cantante, que iba a ser artista, era mucho mayor que ya él murió, que para descanse. Y se me puso Pampini, pues entonces ya los peleaban en el pueblo, me comenzaban Pampini, para aquí, Pampini, para allá y entonces cuando yo grabé mi primer disco, él tenía razón, grabé mi primer disco y me puse pues Gavino Pampini y no Gavino Lazo. Entonces fue el que me puso mi nombre artístico, Gavino Pampini. Claro, era más sonoro, ¿no? Sí, era más sonoro, sí, me gustaba más Gavino Pampini, ¿no? ¿Y había mucha música en la casa, en su niñez? Pues bueno, en mi casa no había mucha música, lo que pasa es que mis tíos pues eran cantantes, no cantantes así que salieron a, que grabaron un disco, sino que les gustaba tocar guitarra, hacer sus parrandas y desde pequeño pues siempre estaba con la música, cuando los fines de semana ellos se ponían a tomar y a cantar y me llamaban a mí para que yo les cantara una canción y yo llegaba pues pelado jugando esas bolitas que le dicen ustedes, canica. Y entonces me llamaban y, Gavino, ¿qué hagas tú una canción ahí? Yo decía, no, 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 yo no voy a cantar la canción, bueno, estamos a 25 centavos, bueno, entonces yo sí le cantaba la canción, entiendo que no era por la palabra unos pelados, ¿no? Te están tomando ahí y comiendo y bebiendo y a mí no, si quieren que le canten me pagan, pues bueno, eran 25 centavos que en ese tiempo, bueno, eran 25 centavos. Y entonces siempre me llamaban, por eso fue que también mi papá era cantante, pues, él tocaba bandolina y mi hermano, es un hermano que es cantante también, a lo mejor por ahí pues llevo la vena musical esa. Sócrates, ¿no? Sócrates Lazo, sí señor. Sí, ¿él es cantante profesional? Sí, él es cantante profesional, tiene disco, la primera vez que yo canté fue por mi mamá, porque él tenía un contrato con un señor en una ciudad que se llama Paramácolón y entonces como él pues, no sé qué pasó con ese señor, él se fue para otra parte, para una parte que se llama Boquete, Bocas del Toro y entonces él se fue a hacer el contrato allá y dejó a este señor embarcando, entonces él fue a la casa a preguntar por él, mi mamá le dijo que no estaba ahí pero sí yo estaba jugando afuera en la calle y vi que ese carro llegó a mi casa y se bajó y entró a la casa y este señor, ¿quién será? y yo al rato me metí por la puerta de atrás, ve que no salía y en el momento que entro por la cocina, mi mamá le dice vea, de ese es que le estoy hablando, él canta como el hermano, yo me quedé, mamá, ¿de qué está hablando usted? no, que tú cantas como tu hermano y él viene a buscar tu hermano para un baile y le dice que tú podías cantar por mi mamá pues yo nunca canto con orquesta pero si tú te sabes las canciones, yo te he visto cuando yo, sí, pero no he cantado con orquesta, mamá entonces el tipo me dice, pues tú te atreves a cantar, bueno, yo me atrevo a cantar las canciones de mi hermano bueno, y me llevó al ensayo, cuando llevo al ensayo pues, me encuentro con el director musical del conjunto de TV2 en Panamá que era una televisión, ese conjunto era el que abría los shows ahí, ¿sabes? como en otras partes entonces él me preguntó, ¿tú has cantado con orquesta? digo, no, no, el primero me pregunta, ¿tú qué vienes a hacer aquí? porque él me conocía, que era hermano de Sócrates bueno, yo vengo a cantar por mi hermano, me dice, ¿cómo que cantar por tu hermano? ¿tú has cantado con orquesta? digo, no, nunca he cantado con orquesta, pero, y dice el señor que llegaba conmigo no, no, pero es que él se sabe las canciones de su hermano y dice, ¿tú sabes cómo es ese público? con los dos hermanos ensayan entonces me ensayaron, y después me preguntaron, ¿en verdad que tú no has cantado con orquesta? digo, nunca hermano, pues yo me ensayaba la canción de mi hermano pero como mi hermano iba al show y cantaba 5, 6, 7 canciones yo nada más que iba a cantar, todos ellos me preguntaron bueno, papini, ¿no estás en ninguna otra canción que esté pegada por ahí? recuerdo que en ese tiempo estaba una canción pegada que yo me sabía que era de monguito que no tiene corazón, que es un somontuno, viejo que no tiene corazón o sea, la canción empieza cantándolo, ¿no? después viene el coro y como pues a mí me gusta el sonido pues ah, yo me metí en el sonido y canté bueno, la verdad fue que cuando estábamos allá primera vez que canté en público fue con una camisa a prestar zapato, un campesino, imagínate sin ropa me prestaron una camisa bien esa que se pone y que para los 15 años que son aquí como unos flecos bueno, yo fui allá al show pero entonces ya cuando estamos en Colón pues yo hago un comentario de una muchacha que le dicen, una señora que hace tiempo que le dicen la Indiana Yancy es cantante ella es la que iba a cerrar el show pero como el tipo dijo pues sabía ella que no iba a ir Socrates ella le dijo no, yo no voy a cerrar el show porque este muchacho nadie lo conoce yo sé que este público de Colón es muy violento que exige las cosas buenas bueno, ya yo cuando oí eso tú sabes claro comenzó como a tener nervios y uy, ¿qué pasa aquí? bueno total que ella no cerró el show el show lo iba a cerrar era yo el tipo comenzó no me diga, caballero que le tenemos una noticia buena y otra mala la mala es que el señor Socrates Razo por motivos a su voluntad no pudo venir al show pero mandó el reemplazo a su hermano Gavino Lazo con mi apellido de Lazo o sea que son dos cortinas en esos teatros estaba el presentador y se abrió la cortina donde estaba la orquesta conmigo cuando se abrió la orquesta el público comenzó como uuuh como así tú sabes a chifrarlo aún y yo claro uno se siente nervioso claro yo a toda esa de todas maneras pues yo comencé a cantar pero con nervios ¿no? cuando yo abrí la boca que hay una canción que dice de él perdóname si con esto marchito tu corazón de que vale tu cariño cuando terminé gracias a Dios otra otra bueno le canté la otra pues ya estaba animado ya se me había quitado un poco el miedo claro y después otra para la tercera bueno también ahora esa canción se la comencé a cantar ahí si demoramos unos minutos más porque me dice el muchacho oye pues suene algo ahí para que se demore claro y volvemos a repetir el mambo yo no tranquilo bueno así fue cuando terminé otra otra pero ya no tenía más entonces pues ahí se metió se metió el empresario y dice bueno damas y caballeros que pena me va a decirle pero es que a Gavino Pampini como no estaba en él o sea programado para esto se le acabó el repertorio pero quedaría con el público ¿me entiendes? y entonces pues ahí fue que empecé ya a hacer mis pininos en la salsa hicimos un grupo que se llamó Paparritmo después hicimos un grupo que se llamó Combo Impacto y el Combo Impacto cuando hicimos el Combo Impacto pues ya los músicos porque estaban ahí eran muchachitos nuevos pero pues tenían un sabor y un día pasó un señor por ahí por el pueblo en tremendo carro y nos vio ensayando y él se paró y me oyó cantando y después nos preguntó dije oye ¿usted toca en alguna parte? el señor le preguntó al director que era mi compadre Gato dice no ¿ustedes no quisieran ir a un almacén a trabajar conmigo? yo tengo un almacén en el centro que se llama ahí fue que le pusimos el Combo Impacto al grupo porque el almacén se llamaba Impacto Almacén Impacto y entonces nos compró instrumentos nos compró bajos nos compró todo nos equipó de todo entonces el almacén era grande hacia abajo y arriba había una tarima grande en segundo piso allá tocábamos nosotros y pues ahí fue que nos dimos a conocer claro ahí fue donde hizo la primera grabación Gavino Pampini que sería La Luna y el Toro sí pero ahí después que tocamos en el almacén un día llegó un señor que se llama Tamayo que era el disco del disco Tamayo en Panamá y me dijo oye ¿ustedes han grabado discos? no ¿ustedes no quieren grabar un disco? nosotros pues nos pusimos y si habíamos grabado un disco bien entusiasmado entonces recuerdo que yo había sacado La Luna y el Toro la habíamos sacado nosotros en Salsa que es un disco español y entonces pues nosotros hicimos el arreglo de La Luna y el Toro y un día pues nos citaron a la grabación y grabamos grabamos con él y ya nos fuimos dando a conocer en Panamá por La Luna y el Toro y tuve la discos en Panamá pues de que como me gusta lo romántico tenía pegado en emisoras de música balada y eso un tema de éxito mío pegado y en la salsa La Luna y el Toro de estar en varias emisoras entonces ahí fue que se me dio a conocer ya como Gavino Pampini ¿cuántos años tenía en esa grabación maestro? en esa grabación yo creo que tenía como unos 18 19 años por ahí La Luna y el Toro fue el que definitivamente le abrió las puertas digamos al mundo ya discográfico Sí La Luna y el Toro fue el disco que me dio a conocer pues como cantante y tengo que agradecerle mucho a Colombia también porque fue el país donde más me respaldaron a mí cuando empecé con mi música porque el disco ese La Luna y el Toro los trajo un señor que se llama Edgar Perea que él es de fútbol ¿verdad? narrador de fútbol y entonces él se trajo ese disco para Barranquilla y para acabar en Barranquilla ese disco arrasó arrasó en Barranquilla que la primera vez que fui a Barranquilla a tocar fue por ese disco y entonces ahí ya vino Pampini y pues ya se dio a conocer por Colombia se metió para el Ecuador se metió para el Perú que han sido los países que más me han apoyado esos tres países Venezuela también después no puedo decir Venezuela también me apoyó mucho con mi música pues ya está el sol de hoy estoy aquí pues todavía cosechando éxito Sí después que entiendo que viajó a la ciudad de Nueva York ¿no? Ah cuando viajé a la ciudad de Nueva York tú sabes que a veces uno tiene problemas en la vida ¿no? y tuve un problema con la mamá de mis primeros y tres hijos entonces era la morena muy ¿cómo te diría? muy brava y entonces una vez tuvimos un problema yo tuve que irme para donde mi hermana porque ella me llevó a la corregiduría y bueno total que ahí yo decidí irme para Costa Rica de ahí salí para Costa Rica y en Costa Rica pues conocí un grupo que se llama Caribú Caribú era un grupo de Costa Rica y apenas que llegué pues tenía un amigo también que se llamaba Wender ahí en Costa Rica que él me había dicho a mí Pampini cuando vaya a Costa Rica pues me llama que allá hay una orquesta para que me gustaría que estuvieras ahí yo sin llamarlo al tipo después más porque me envía un teléfono a un día agarré y decidí irme para Costa Rica pero me iba con 20 dólares entonces cuando iba en el camino para Costa Rica yo no me quería gastar esos 20 dólares tú sabes porque cuando llego allá cómo es la cosa entonces pues en el bus me encontré un señor de Colón de Colón de la ciudad que te hablé ahora de Colón que iba en el bus entonces yo iba como iba pensando y siempre me ha gustado cantar y siempre tengo ese murmullo de música en mi boca yo estaba cantando una canción detrás del bus en el último puesto él iba como delante de mí entonces el señor me escuchó me dice oye tú eres cantante yo le dije sí señor a mí me gusta cantar tú qué has cantado no yo fui a grabar la luna y el toro la luna y el toro uy esos hijos míos tienen ese disco quemado porque él trabajaba en Costa Rica como fotógrafo pero su familia la tenía en Panamá él se iba un mes para allá y venía y iba entonces le dije sí uy hermano y qué vas a hacer yo me voy con un grupo allá que se llama Cadibus ah yo los conozco yo los conozco esos siempre están en la discoteca tocando y ahí como que me vino el arma al cuerpo pero entonces tú sabes que en esos viajes largos de 12, 14 horas el bus paró en un restaurante todo el mundo bajó a comer yo me quedé en el bus y él me preguntó oye no piensas ir a comer nada ah no yo no tengo hambre tenía hambre pero no tenía plata entonces si no yo no tengo hambre me dice el tipo él bajó y se compró un sándwich comete un plazo de sándwich o sea yo no me no te preocupes no me comete los muchachos yo me comí el sándwich con una Coca-Cola que me trajo ya cuando llegamos al terminar en Costa Rica que nos vamos como a las 2 de la mañana el todavía señor gracias a Dios ese fue un ángel que el señor me mandó entonces dije yo fui a diga oye me presta algo para llamar como las monedas ya no son nombradas acá para llamar un teléfono claro me dijo claro yo llamé el teléfono el número que usted marcó ya no existe y va yo qué hago aquí ahora me dice el que qué pasó digo no hombre pasó que es que el señor que llamé el muchacho que llamé de la orquesta hermano ese teléfono no existe uy hermano y tú qué piensas y yo no sé tú cuándo andas de plata bueno ando como con 20 dólares uy 20 dólares te alcanzarán como para dos días pero qué vas a comer él me dice no si tú quieres te vas para mi apartamento yo no vivo pues en una cosa de lujo vivo en un barrio que no es ni muy bueno ni muy malo pero si te quieres te vas para allá y ahí tengo una cama no una cama saben esos tiempos esos catres y entonces el señor pues ya yo me quedé ahí con el señor ya se anuncio amanecimos y él se fue en la mañana oye yo le hice como al mediodía porque él iba a trabajar de fotógrafo claro eso como al mediodía oíste yo bueno tranquilo maestro yo me quedé ahí ya la gente la entrada ya me conocían entiendes los malos de la entrada de la puerta de la casa ya sabían que yo era entonces yo al frente había un mercado y yo ese día digo no me puedo gastar otra parte del mercado porque digo en comida porque ya estoy aquí como yo vi que el señor tenía ollas tenía rayos para rayar un coco tenía todo cocina y todo y sabe ah no yo me fui al frente me compré un pescado y hoy me gusta la cocina compré un pescado me compré un coco llegar a la casa del señor hoy ese coco lo partí rayé hice un arroz con coco y frijoles rojos como él es negro a ellos le gusta esa comida cuando llegó ese man como a la una de la tarde que sintió se lo dice que pasa que no me ha ido a cocinar que tu cocina y cuando probé ese arroz con frijoles y pescado uy hermano pues tu cocina bueno y me gasté como 5 dólares y el man no tenía que gastar tu plata no hermano yo estoy en tu casa no estoy pagando nada bueno así transcurrieron como 5 o 6 días si como no yo llegué como un lunes cierto el viernes el jueves el mediano me llegó ya sé dónde vas a tocar la orquesta que tú dices el caribú yo sí ellos van a tocar allá en una parte tal si quieres te vas conmigo yo claro que me voy contigo me arreglé me vestí me fui para la discoteca con él cuando llegamos allá busqué a Wender busqué a Wender y lo veo Wender Gavino tú qué haces acá nos abrazamos que somos amigos y entonces qué pasó y no hombre loco yo te llamé al teléfono hombre el teléfono lo cambié loco mira mi teléfono nuevo es este y este y este y entonces me dijeron me estás quedando y yo no me estoy quedando acá en la casa de un amigo que conocí en el bus ellos también lo conocían porque siempre lo había por todos lados entonces pues ahí en la noche esa yo estaba andocando y me canté una canción y una vez al director le gustó el director de la orquesta me dice oye y tú con quién estás cantando aquí yo no con nadie hermano bueno vas a venir para esta orquesta como quiera pero lo que pasa es que en la orquesta cuando tú tienes ganas de salir adelante que tienes ganas de cantar yo fui canté con la orquesta una canción y me dice oye tú no sabes tal canción me invitaron para un ensayo después pues para el ensayo tú no tienes una canción digo usted sabe esta canción de gran copio ¿cuál? claro yo me la sé pero yo no me la sabía me sabía la melodía entonces yo me daba la letra cogía la letra la ponía aquí y yo comenzaba a cantar mi canción qué pasa es que un cantante moreno que había ahí con ellos de Puerto Limón en Costa Rica el tipo pues nos conocimos bien el tipo pero cuando el tipo vio que le quitaban canciones al pagármela a mí ya ahí fue la vaina el tipo comenzó como a coger cosas conmigo y yo le dije al director hermano ¿sabe qué? yo no me voy a seguir en esto porque este tipo está como con rabia conmigo hermano yo no estoy no, no, no si aquí el dueño de la orquesta soy yo entonces lo llamó y dijo ven acá él es nuevo y va a estar en la orquesta tú eres el que tiene todas las canciones pues bueno a él le voy a repartir las canciones tuyas con el que él se sepa cuando yo me salí a la discoteca cuando el señor me dice oye Pampini ¿qué? pone va te va yo no yo me quedo donde el señor porque ya ya el señor me había brindado su amistad ¿me entiendes? y me sentía tranquilo ahí tenía mi supermercado enfrente mi cocina y como me gusta cocinar bueno como a los días ensayé y a los días pues hay un tipo que me dice que era el empresario oye Pampini ¿y tu pasaporte cómo está? digo bien bueno usted va a tener me fui para Nueva York pero el señor de la casa donde yo estaba me dice oye Pampini si te vas llévate toda tu ropa porque tú para acá no vas a regresar pero como me gustó pues Costa Rica la capital de Costa Rica es San José San José y entonces pues dije bueno yo me voy a quedar acá yo me regreso dice no yo sé que tú no regresas cuando ves eso lo bacano que por allá Pampini tú no regresas no hombre yo vengo de verdad tenía razón no regresó cuando llegas allá a Nueva York que vi eso así esa discoteca y todo y no yo no creo que yo regrese entonces ahí conocí a personas conocí a un tipo de Colombia conocí a una señora de un argentino bueno que no hicimos amigos tiene una discoteca y entonces yo yo le dije al mando oye ¿cómo yo me puedo quedar aquí? porque el tipo estaba atrás de nosotros el director que nadie se podía quedar y entonces una noche no me iba a quedar y cogí me fui para me dice oye mira en el hotel que estás yo voy a pasar a las 2 de la mañana y te voy a buscar para que te vengas conmigo pero se dio cuenta Wendell Wendell se dio cuenta que yo me iba a fujar con el mando y dije hey vampiro yo me quiero ir contigo vampiro bueno dale vayámosle ya nos arreglamos dormimos un día por allá pues yo no fui para Costa Rica tampoco bueno nos fuimos a la casa del señor allá nos quedamos dos días Wendell y un seconde consiguió con otra persona para un trabajo en Port Chester en Nueva York y entonces él se fue para Port Chester pues yo también quería salir a esa casa y yo no y Wendell ¿cómo está en Port Chester? no hombre acá estoy bien loco porque acá hay cocina y me fui para Port Chester allá conocí a otro señor de una discoteca que se llamaba Macondo él es de Cartagena y Macondo me dio trabajo unos días ahí después donde estaba Wendell en la casa de un borico un puertorriqueño al frente había una fábrica de hacer cosas de juguete entonces él se fue a trabajar allá y entonces me dio trabajo yo no sé por qué yo no quise trabajar ahí pero no sé como que Dios me dice no te vayas a trabajar que va a haber un problema yo estaba al frente al frente de mi casa estaba esa fábrica entonces Wendell nada más que usaba la calle para ir a trabajar y un día yo estoy en la casa cuando vos que Wendell entra corriendo soptado y cierra la puerta y yo qué pasó y que está llevando a todos esos ilegales que estaban trabajando ahí puros males de México de Colombia allá bueno y yo por eso gracias a Dios que yo no estuve trabajando ahí después nos abrimos comenzar a trabajar y que una cosa y que de boilas allá las boilas son lo que son en los edificios lo que calienta la casa como los rayadores de los carros que es la que da el agua caliente para calentar los apartamentos allá me puse a trabajar con un mes quebrando esas boilas salía el negro usted sabe que todo ese joyín negro quebrando esas boilas y salía para mi trabajo a veces no me lavaba bien y estaba como cuando las mujeres se pintan de negro por aquí salía yo para la casa y me decía y qué pasó con tus ojos de pintarte y digo no yo no me había dado cuenta uy no me limpiaba bueno después estaba en la discoteca y un día trabajando pues en la viviendo en la casa del Boricua donde pasó eso cuando Wendell se fue de ahí ya porque Wendell se fue también de esa casa y yo sí me quedé entonces un día yo busqué los boricuos están habían dos amigos el dueño de la casa y otro amigo que llegaba con él en la tarde de trabajo yo veía que se metía en el baño y tomando que se metía así en el baño un día yo él vivía con su mujer una americana el boricuos el puertorriqueño yo vi que como la puerta no tenía ese estaba sin la cerradura tenía el hueco yo no sé que me dio por asomarme un día y veo que se ande con una cuchara calentando una cuchara con una aguja y ya sabes qué será vi que se mataron una liga aquí yo me quedaba ahí viendo yo no sé ni cómo no se dieron cuenta esos bobones se pegaban aquí y buscaban y semilletas y yo me di cuenta eso es heroína entonces la señora él me sorprendió la americana me oye me llamó no estés viendo esa gente tú no puedes ver porque eso es peligroso ese es un vicio que ese hombre tiene yo le he dicho a ese hombre no que es mi vicio pero tú no metes ese es vicio ya yo entonces le comenté a él mandé la discoteca a Macondo uye Macondo ¿sabes qué? en la casa que estoy viviendo porque son por Chester estoy viviendo el boricuos así uy no Pampini cuando tú no tienes plata loco tú no tienes plata te piden prestado pero para meter ese seguro ya yo estaba ya con y yo que no vente para mi casa Pampini y un día pues cuando estaba trabajando él yo llegué a buscar mi maleta y me dice la gringa y dice ¿tú te vas a ir? y yo digo sí yo me voy lo que pasa que te ah gracias a Dios me dice gracias a Dios que te vas ahí fue cuando comencé a trabajar con el señor de las boblas el argentino me llevaba muy bien ese señor ahí uno para comida me daba comida me daba yo se acostumbra mucho a asar mucha carne y un día llegó un tipo me dice el Alex León allá me dice oye tú sabes que allá en Miami hay un señor que se llama Hernán Gutiérrez que quiere un cantante y yo digo un cantante sí hombre y yo le hablé de ti pero como nadie me conocía pues todavía yo diría que tu sonora bien sí y entonces si tú me dices que sí pues yo le digo te manda el pasaje digo sí entonces le comenté al señor digo uy maestro ¿sabes qué? me va a tener que ir en la casa del argentino ¿por qué? Gaby no digo no usted dice que yo vine aquí a cantar y pues me salió una cosa para Miami pues me quiero ir ellos van a mandar el pasaje seguro que te mandan el pasaje digo sí entonces ya bueno tan buen trabajador Pampini pero Pampini usted vino fue a cantar si tiene que ir hermano Dios le bendiga pero el aeropuerto quedaba como a una hora y media donde yo estaba y yo pensando él me vio como que pensando o sea cosas que Dios me pone en el camino ¿no? y me dice yo sé que estás pensando que cómo te vas ahí no te preocupes que yo te llevo fue tan bonito eso cuando tú estás en una parte que estás como perdido y te habían hablado mal de los argentinos que los argentinos eran malos y eso ¿me entiendes? pero pues yo nunca creí eso pues cuando ese señor me brindó así me di cuenta que no era así tú tienes que conocer a la persona primero ¿me entiendes? tan bonito el señor que cogió a su señora la embarcó en el carro me embarcó a mí me llevó para otro pueblo para allá para el aeropuerto y me sentí tan contento cuando me da 50 dólares me dice no te lo había ganado pues te quiero ganar esos 50 dólares para que te vayas pues yo sé que tú eres buena gente y yo sé que después ya te vas y mejor llegué allá llegué a Miami me recibí a Ana Gutiérrez y tan contento porque pues me sentí con gente colombiana que es la gente que siempre me he identificado tú sabes así es y comencé a cantar allá me fui a ver un ensayo le caí bien a todo el mundo quedé cantante número uno que recuerdo que en ese tiempo estaba Saoco estaba también un man que le dicen Agüeta Oscar Agüeta Oscar Agüeta que ellos me hicieron una triquitique a mí pero bueno yo los perdono porque no soy nadie para abogar a nadie ni para sentenciar a nadie ¿me entiendes? yo sí me sentí amigo de ellos pero ellos de mí no porque una vez me acuerdo que ya estando en la orquesta con Hernán Gutiérrez yo me salí porque Hernán Gutiérrez pues era el mejor cantante pero me quería pagar aunque ganaba un poquito más que ellos ah yo me salí de Hernán Gutiérrez pero una vez ya en ese tiempo que estuve ahí habíamos acompañado a Andy Montañez y lo vuelve a contratar el club internacional donde estábamos tocando y entonces cuando llegó al ensayo vio pues que no estaba Gabino Pampini y él le dice Hernán oye porque él tiene una canción en los adúos que la hacíamos los dos bien bonitos y entonces le dice yo no estaba el Cholito Pampini el panameño y dice Hernán no ya no está conmigo o sea no yo se me lo quiero para que me haga la segunda voz hermano esto es lo que pasa que ya había ensayado con ellos y no le gustó y dice no no yo quiero a Pampini entonces él me llamó él me angustiara y me dice oye Pampini es un problema hermano porque yo me salí de la orquesta pero quedamos con buenas relaciones no peleamos ni nada no hay nada así no puede y a veces pues nos encontramos ah que pasó Pampini bueno sino que este man quiere que tú vayas a cantarle a acompañarlo a él hermano en las cosas que tú hiciste con él otra vez te acuerdo y yo sí y que antes me va a pagar no porque tú vas a pagar lo que tú me pediste por esos dos bailes ah bueno tranquilo fui pero que pasa que la discoteca internacional arriba era donde se ensayaba abajo era la discoteca pero arriba donde tenía las oficinas un lugar que le hizo para ensayo de la orquesta pero la escalera era así redonda que tú vas subiendo y asomó la cabeza y en el momento que yo asomó la cabeza así veo a Hernán Gutiérrez con Agüeta Saoco y Castillo Álvaro el Castillo y cantó también con Nietzsche claro como que lo voy discutiendo yo cuando yo subo vea ahí está el hombre vea de él tienen que aprender ustedes porque el único man que me encanta hasta el ronco se llama Gavino Pampini y yo le pregunté a Hernán digo Hernán ¿qué pasa? no, no pasa nada lo que pasa es que Andy Montañez quiere que tú la acompañes y estos manes dicen que si tú vienes a cantar acá ellos no están yo le dije a Hernán no maestro no por eso no hay problema yo hice que me iba me voy yo me voy yo me iba ahí de verdad no, no, no Pampini tú no te vas el man quiere que seas tú y eres tú y si ellos no quieren pues que no hagan nada entonces ellos no ma no es nada tampoco la cosa era así no, ustedes me dijeron a mí que si Pampini iba a estar aquí usted no iba a estar pues no estén hermano ya estaba como que cansadito de ellos y entonces los manes se echaron para atrás todos no, Hernán no es así no Pampini no piensa así lo que pasa tú sabes que somos tres cantantes y que nosotros podíamos ser tradionos tranquilos hermano nosotros lo pueden hacer los bandos no señor eres el que va así al ratito yo no andé y monté eh cholito y qué pasó y ellos se sintieron como o sea el saludo de él para conmigo fue una cosa de abrazo porque nosotros nos conocemos hace rato cercana y a ellos fue y entonces ya Pampini bueno hicimos el show y toda esa cosa y después Hernán quiso que volviera de nuevo a la orquesta y entonces pues sí yo volví a la cota pero con mi nuevo sueldo y después ellos como que no les gustó a Saoco que se fue a Saoco y se fue y bueno volvió a meter otro cantante pero ellos me hicieron la trueca me entienden pues yo no yo no les voy a recoger a ninguno de ellos porque pues cosas de juventud se usa de juventud me salí y volví hasta que ya al final dije no me ya no voy a seguir más con Hernán Gutiérrez ya se ponía ya que no quería pagar y siempre en los contactos cuando íbamos para afuera quería recortarle a uno hasta el viático y uno menudo hasta más hasta que yo me salí con Ricardo que era el bajista de él y el pianista Ricardo Lance si Ricardo Lance y el pianista era Santo Vizcaíno o sea que Hernán era pianista entonces me dieron una bella porque no formamos un grupo hermano entonces yo le dije bueno formé el grupo formé el grupo pero yo estaba buscando el nombre cuando decía que el papá ritmo que trata aquí y le dije esto se va a llamar Fuerza Noble y ahí se quedó orquesta Fuerza Noble y ahí empezamos a grabar ya grabamos y ya con el tiempo pues estuve en Nueva York lo que es mucho Nueva York me escondí con mucha gente en Nueva York me acuerdo con Acto Lavó con Frankie Ruiz con Andy Montañez que iba por allá mucho Chao Feliciano en esa discoteca tocaba mucho ellos y pues cuando me veían ellos a mí pues ellos me comparaban mucho con mi madre Rivera me entiendes me sentía gusto ahí hasta que un día pues ya dije hombre vamos a la orquesta Fuerza Noble hicimos la Fuerza de Fuerza Noble y ya pues nos identificamos con todo el mundo y hasta ahora que después también una vez que había estando allá me vine a grabar a Colombia y acá me quedé no entiendo que me gustara esta ciudad claro de eso vamos a hablar aquí más adelantico con Fuerza Noble se graba un tema emblemático que suena cada diciembre Cinco Palas Doce dos preguntas una ¿por qué grabar esta canción? y segundo ¿cómo terminó Yolanda Rivera la puertorriqueña que había estado en la sonora monsella haciendo los coros para esa grabación? bueno ese disco de Cinco Palas Doce a mí me gustaba tanto en épocas de Navidad me entiendes me acordaba mi mamá en mi Navidad en Panamá como ya tenía años que no iba y entonces yo no voy a grabar este Cinco Palas Doce pero tuve tanta suerte que cuando grabé ese disco pues gustó tanto no aquí ni en el Ecuador solamente ese disco gustó en mi país y gustó en el Perú que imagínate que con ese disco todos los 31 de diciembre hace más de 15 o 20 años voy al Perú solamente con esa canción por eso le agradezco mucho a ese país también tú vas al Perú un 31 de diciembre y vas en un carro cambia una emisora FAL TAM Cinco Palas Doce vas en otro carro escucha esa música siempre está sonando y eso me hizo sentido y qué bacano hermano y por esa canción pues tengo trabajo en el Perú ahora ya estábamos en el Perú ahora también en el Ecuador reconocimiento y todo entonces me siento muy contento porque esos países me han apoyado y Colombia no puedo decir imagínate que de Colombia yo saqué un tema en agradecimiento que se llama Mi Segunda Tierra un tema muy bonito que yo escribí y me gusta mucho porque todo lo que digo en ese disco es verdad es tiene un folclor muy grande Colombia como en ningún otro país tenemos muchas mezclas de ritmos ¿me entiendes? que tú no lo ves en otro país entonces pues me sentí muy halagado con Colombia porque me apoyó en el momento que lo necesitaba y todavía lo está haciendo y vivo aquí en Colombia estoy en Medellín me encanta esa ciudad me encanta Colombia ¿y cómo terminó Yolanda Rivera? Ah Yolanda Rivera terminó una vez que estábamos grabando en el estudio de el señor este hombre es Carlos Granado él me dijo ah ¿tú sabes quién me dijo? es verdad que estuvimos con Edi Pavón Papi ¿tú sabes quién se murió en Miami? y yo no este Carlos Granado y un señor ahí fue que conocí a Yolanda una vez que estábamos grabando y ella llegó con unos personajes ahí y me la presentó ve Yolanda Rivera cantó con la sonora Ponceña y entonces a ella le gustó como yo por pasilón le dije oye no me quieres hacer unos coros y claro Papi y ahí fue ahí hizo los coros esa noche ella como le gustaba tomaba un poquito de trago ah no hicimos los coros al día siguiente me llamó y me dijo oye nos vamos a seguir en los coros ve digo claro mía entonces le llamó para el estudio terminamos los coros con él por otro digo también la metimos en los coros y ya cuando me vine para acá pues ya nos desubicamos hasta una vez que nos vimos fue en Cali ella es bien chiebre conmigo ella y entonces pues ahí fue que conocimos a Yolanda Rivera claro ¿cuál es la historia de Cuerpo de Guitarra? Cuerpo de Guitarra es una canción pues que tú sabes que llegan compositores y te dan canciones para que tú las grabes en ese tiempo me acuerdo que el señor es el dueño de la canción Giraldo creo que fue me acuerdo mira que a mí se me olvidó ah no Giraldo algo Giraldo algo así creo que es el compositor de esa canción entonces pues me la dio una vez en el estudio Anderganados porque él llegaba ahí y papi ¿por qué no te grabas esta canción mía hermano? yo cuando vi la canción tú sabes cuando está chapado a la antigua voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla yo veía que esa vaina para mí era como un morbo ¿tú me entiendes? para tocarla la verdad mira esa canción no me gusta no por eso no hice gran cosa bueno la grabé pero la puse en el disco de último y para acabar de fregar fue la que se escuchó ese fue el éxito sí ese fue y ese fue el éxito exactamente y yo no quería esa canción pero mira él me estaba dando el éxito y yo no sabía que ese iba a ser el éxito porque a nosotros a veces nos gusta un poco de morbo también el público y le gustó eso pero para mí pues que ahora veo que no tenía gran cosa de morbo pero en ese tiempo yo veía que era no me gusta que voy a quitar el estuche para empezar a tocarla y bailar ese mensaje en los años 80 era agresivo sí era agresivo hoy se dicen cosas peores pero en esa época hoy se dicen cosas peores hasta los metes no no yo pues y ahí fue que nació esa canción sí y a nuestro modo bueno a nuestro modo es de mi pueblo es de un muchacho un señor pues ya un señor Eduardo Justa vino que hizo esa canción pero la sacó en balada y entonces un día yo ensayando con los que digo no hermano ve acá y por qué no hacemos esa en salsa bueno lo hicimos en salsa pero bueno ya de ahí me fui yo para Nueva York ya en Nueva York cuando estábamos en un estudio iba acá y tengo una canción así que se llama nuestro modo y le digo a Ricardo vamos a hacer arrelo y le dice al arrelo y esa canción pegó y después gustó pero él nunca ha cobrado regalía de esos una vez estuve en Fuente oye la regalía de a nuestro modo no aquí hay como 5 millones de pesos pero nunca lo han cobrado si yo fui a Panamá a decirle al que me diera un papel me diera un poder ya que no podía venir a cobrar acá para yo cobrarle la regalía y mandársela y él nunca se apareció y todo eso está ahí todavía ¿me entiendes? pero si ganó un dinero con él pero él no lo ha cobrado porque no me gusta tampoco jugarle la pacheca a nadie que una persona me dé una canción como otros que lo han hecho y ponen el nombre de él si tú no la hiciste yo no voy a coger una canción a mí me han dicho compositores con acciones buenas no maestro cómpremela y ponen el nombre suyo a mí no me gusta porque me da como un sentimiento comprar algo que yo no hice y yo le llaman yo te la grabo y se pega usted la regista y usted gana su regalía así fue que he hecho con varios que me la han querido vender y yo no yo sí te la voy a grabar pero pues yo pongo tu nombre que no me gusta ¿me entiendes? cuál es el nombre de una persona y para mí es como un robo si él quiere vender tu canción a otro dásela pero yo no te la voy a comprar porque no me sentiría mal ¿Usted tiene un estilo particular de cantar? pero también usted ha reconocido aquí en esta conversación que ha sido fanático de Ismael Rivera algunos consideran que su estilo pertenece a esa raíz a la del sonero mayor ¿eso es así? en parte en parte porque tú sabes que uno siempre tiene lo de uno ¿no? en parte reconozco pues que influyó mucho en mi manera de sonar a lo mejor o de cantar o no de cantar de sonar a Ismael Rivera ¿por qué? porque para mí fue la persona o el cantante que me inspiró ¿me entienden? su forma de soñar y de cantar entonces pues yo sí yo cuando estaba muchacho que yo iba que estábamos formando el grupo yo lo que cantaba era Puro Ismael Rivera Puro Ismael Rivera yo no cantaba de otro entonces pues a lo mejor por eso se asemeja mucho y mucho cuando estuve en Puerto Rico también muchos puertorriqueños les recordaba Ismael Rivera en mi forma de cantar me iba a un baile y yo soñaba uy no se me han soñado con Ismael Rivera y yo por tanto decía ojalá que sonara con Ismael Rivera ¿me entienden? porque para mí fue mi artista fue mi cantante no desameritando Oscar de León que para mí es un tremendo sonero también tremendo cantante el señor Oscar de León pero pues me identifico más con Ismael Rivera claro porque de pequeño lo escuchaba y escuchaba en Panamá él era un ídolo claro no es que tuvo una vinculación grande Ismael Rivera el sonero mayor con Panamá es que él era muy querido en Panamá de tuve cuando la gente sabía que Ismael Rivera iba a ir para el Cristo negro de Portobelo que él era dévoto de él entonces se llenaba el pueblo más se llenaba más eso queda de Panamá como a dos horas y media y se llenaba a Portobelo no cabía la gente porque estaba Madre Rivera ni que fuera el santo iban a ver a Madre Rivera no el santo y entonces él siempre no y él cargaba al santo Madre Rivera se ponía a cargar a su santo una hora y lo cargaba después ya pero él siempre iba a cargar al santo no iba para allá y que solamente no el que era el devoto es ese santo bueno pero bueno yo pues no lo critico porque pues para mí verdad yo me crié en una casa cristiana que mi mamá era cristiana de pequeña y nos enseñaron pues a que santo puede ser cualquiera por sus obras me entiende yo no creo en santos no critico al que cree en sus santos y hace sus problemas hace sus creencias pero me dice mi mamá ¿cómo vas a creer en un pedazo de muñeco que hacen ahí que hicieron las manos pecadoras eso no tiene ningún valor si eso hubiera bajado del cielo por Dios que es una imán que Dios ahí puedes creer pero entonces pues yo me enseñaba eso que yo no creo en santos yo creo en Cristo Jesús creo en mis cosas entonces mucha gente a veces se cabrean conmigo porque yo le digo no yo te critico tu religión una vez llegó a una fiesta también en Miami de un cubano hay una imagen de San Lázaro grandísima en toda la entrada como con más de 500 velas todo el que llegaba a esa fiesta tenía que prender una vela y yo llego a esa fiesta con el amigo mío cubano que me grabó cuerpo de guitarra y entonces pues yo veo que todo el mundo las que iban adelante de mí cogían la candelita y pam prendían la vela la ponían ahí no yo seguí para adentro como ni el dueño como que tú no le vas a prender la vela al santo casi como habla cubano cuando habla al santo yo no hombre hermano lo que pasa es que hermano aquí yo soy cristiano hermano yo nunca le he prendido la vela pero está en mi casa bueno hermano si tú no quieres pues no la verdad yo no voy a prender la vela entonces dice ah bueno pam pini entonces no vas a poder cantar aquí tranquilo hermano no canto yo voy para afuera porque yo no voy a prender de vela y el que va conmigo que es el compadre del cubano también le dice oye pam pini verdad que tú vas a prender la vela oye es que él no cree en eso nosotros queremos nuestros santos pero papi no tú no lo puedes obligar a una persona que te prenda una vela cuando él no quiere entonces él como que recapacitó bueno está bien pues yo entré a la fiesta y yo no le prendí la vela mis creencias no son esas mi mamá me enseñó de la biblia habla de la biblia y las cosas que tú ves en la biblia son cosas sanas son cosas buenas todo lo que te habla de la biblia es hacer el bien y no hacer el mal entonces pues yo me acostumbré que en mi vida mi mamá me habla de la vida no si yo soy cristiano aunque pues también recuerdo una vez que cuando vivía mi mamá en miami conmigo yo llegué a una fiesta como a las 6 de la mañana y mi mamá era un domingo tenía que ir para la iglesia ese fue el castigo más grande que mi mamá me dio a mí cuando estaba yo más joven cuando vivía conmigo en miami que llevo a la casa como a las 5 a las 6 ella me abre la puerta y yo cuando vuelvo a la puerta mamá y usted que hace aquí te estoy esperando mira la hora que es tú terminaste a las 3 de la mañana tu trabajo hijo como tú piensas hijo esa borrachera y manejando así y mírate como está no mamá pero mire que mi mamá nadie me paró bueno no tranquilo te vas a bañar que vas para la iglesia conmigo ay cuando mi mamá me dice que voy para la iglesia con ella eso era de las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde mamá pues yo tengo sueño y me dice sí pero tú tienes tiempo para otras cosas no tienes tiempo para las cosas de Dios pues te vas para la iglesia conmigo como mi mamá yo era un hombre ya pero ella me hablaba a mí como si fuera un niño yo le hacía caso como si fuera un niño verdad porque mi mamá vaya nunca tuve papá siempre fue mi mamá mi mamá y mi papá fue ella entonces yo la veía esa esa figura figura de paterna y materna era ella entonces pues yo la respetaba mucho y me correteaba con palo de escoba cuando yo me hacía el pendejo yo me sentía como un niño cuando yo me coloreo no vamos a pararme que usted me pegue con esa escoba mi mamá era linda mi mamá era linda gracias a Dios que está con el Señor yo sé que ella se fue con Dios cuando estamos en la iglesia hay un van que la lleva y la trae y mi mamá quería que yo cogiera mi cara la llevaba bueno yo cogí me bañé y eran como a las nueve y media yo con un sueño no me podía acostar no te vayas a acostar porque te levanto bueno salimos para la iglesia y yo mamá me voy a sentar acá atrás no te sientas aquí al lado mío como te vas no estás con tu mamá me sentaron a mi mamá y ese sueño que me cogía hermano y me cogía mi mamá por aquí así cuando yo así aquí se viene a ver a oír la palabra de Dios aquí no se ve así como tiene tiempo para las cosas del mundo tiene que tener las cosas para Dios tú sabes que martirio es tú con ganas de dormir y tu mamá que te pellizca no ah no y después de eso se terminaba la reunión a la hora y media ya voy para la casa no como ellas hacían almuerzos y que para cooperar con la iglesia un almuerzo bien bacanito o sea no vamos a almorzar aquí mismo mamá bravo a la casa con mi mamá que voy a mi carro y para Dios ni la abierta ni la puerta para que saliera Dios era mi pobre y me iba para mi cuarto oye mamá ya pues tú crees que yo me la amanecía un domingo no yo terminaba mi baile y me iba para mi casa porque yo sé que ella me agarraba y me llevaba para la iglesia que bueno fantástica historia doña Blasina Blasina María Espinoza si muy bien el bolero ese género musical maravilloso romántico por excelencia también ha estado presente en la producción discográfica que es extensa de nuestro invitado de hoy Gavino Pampini hay uno en particular que nos gusta mucho en la interpretación Ilusión ah Ilusión es una canción de mi padrino en Panamá de Leandro Guevara una canción que él sacó y esa canción me la aprendí yo como fregando con la guitarra y en la tarde y ya cuando estuve por acá que estuve por Nueva York por Miami y uy la canción de mi padrino yo la cantaba me dice oye porque no hacemos el arreglo de esa canción y lo hicimos es otro que no coloregaría esa canción tampoco tampoco porque él es hermano de Eduardo Bustavino el de A Nuestro Modo ellos son hermanos y esto tampoco ha cobrado me dio una tristeza cuando llegué a Panamá de mi padrino porque él es mi padrino él era policía jubilado tipo grandote y no sé tan mala suerte tuvo que se metió una droga en el crack ese y lo veo en Panamá cuando llego la otra vez ese es mi padrino flaco alto flaco che me dio como un dolor tú sabes verlo que hay personas que no saben cómo capear el temporal que yo estuve metido en la droga fuerte cuando vivía en Miami yo metía crack yo metía perico yo metía marihuana yo era un loco que se lo estoy contando aquí porque Dios me dio otra oportunidad a mí y hubiera seguido en eso y yo estuviera en el cementerio ¿me entiendes? Dios me dio otra oportunidad y yo le hice al señor señor te voy a cantar hasta los 94 señor y el señor me lo va a conceder por eso es que yo me cuido trato de cuidarme y la señora también está tras de mí cuando tengo una dolama un dolor ya está con la pastilla tras de mí ni que fuera mi enfermera y eso se lo agradezco mucho tú sabes porque tú cuando estás solo en un país no solo porque aquí el pueblo me quiere pero digo pues de familia la única familia que tengo es ella la mamá y el papá porque los papás de ellos me quieren mucho y yo quiero mucho a sus padres y entonces pues ella es como mi enfermera yo antes me gustaba viajar solo pero ya hace cuatro años cinco años para acá pues ya no he viajado solo siempre he viajado con ella porque se ocupa de mis cosas tú sabes que a veces tú sales cansado de un trabajo sales cansado de un trabajo porque no crees que la gente cree que cantado solo en una tarima eso no cansa tiene que estar en una salsa llegaste tú Robert ah yo creo que Robert llegó al baile y quiero saludar a Robert y estoy cantando y aquí llegó mi madre y en la misma canción te mando un saludo ¿me entiendes? ahí está trabajando el cerebro y también el cantante cuando está pregonando tú no puedes dar los mismos pregones que diste en un disco porque se te olvidan a veces tienes que inventarte otro y pues me ha ayudado mucho a superar cosas pues que de la rabia que yo soy ingenioso a veces cuando veo la injusticia así me dan rabia una vez me acuerdo que estaba en Barranquilla con unos me llevaron por unos carnavales cuando vivía en Miami y vi un caballo un burrito con un muchacho que iba en la carreta y el burrito tenía una llaga aquí yo iba en el carro una camioneta con estos muchachos y yo vi que en un semáforo ese tipo le metía el palo hacia el burrito por la llaga yo me bajé del carro y le dije oye pedazo de perro ¿por qué no te metes el palo? ya tú sabes por dónde no es que es un animal que tiene que siente ese tipo se quedó como que pasmado y Tomás se me cae en el campo y dije no es que eso no puede ser costumbre hermano ese es un animal que siente y este tipo metiéndole el palo por la llaga ese pobre burrito a mí me dio un dolor te digo quiero preguntarle por una canción que posiblemente no fue muy radiada pero consideramos que es una muy buena producción y es el álbum donde se incluyó el tema Decídete Decídete es un tema que lo hice en Barranquilla allá se escuchó mucho Decídete es un tema de mi autoría pero no sé qué pasó tú sabes no se le dio difusión o no se hizo la promoción que se debía hacer y ahora que hablas de ese tema ese tema me gusta tanto tiene un swing sabroso ¿cierto? Decídete Decídete vamos a amarnos ese tema me gusta mucho no porque lo escribí yo y no porque tiene un chino ayer que me hizo el arreglo de Barranquilla el Gregorio Gregory Peck le decía yo Gregory Peck tremendo pianista y me hizo y porque ese tema lo volví a grabar de nuevo con otro muchacho de Barranca Bermeja pero no me gustó me gusta el original que me grabó el muchacho ¿me entiendes? tiene más sabor tiene este quiso como que lucirse haciendo otro arreglo no pero Dios no me hubiera hecho el mismo arreglo que me gustó entonces puede ser no el que yo toco me gusta tocar el que tú me estás diciendo el primero el primero pero casi no está en las presentaciones no muy poco tú sabes que a veces uno va a presentaciones ya cuando el disco se ha escuchado por lo menos si voy al Ecuador creo que mi vecina a nuestro modo cuerpo de guitarra una noche más hay como 15 canciones que se han pegado y todas no las puedo cantar porque cuando grabé mi vecina con Diego Galé también grabó un tema que se llama amor secreto amor secreto ese tema que se escuchó tan mucho en el Ecuador de los países que más se me ha escuchado mi música con mucho éxito ha sido el Ecuador el Perú Colombia también pero no tantos temas éxitos como aquí como allá no hay una anécdota vinculada con el grupo Galé y con Diego Galé que es precisamente la primera producción discográfica del grupo ya establecido aunque Diego ya estaba vinculado en la música hace mucho tiempo y con codiscos y con discos fuentes y terminó usted colocando la voz para el que sería el primer éxito del grupo Galé ¿cómo fue eso? lo que pasa es que yo vivía en Miami entonces cuando vivía en Miami pues yo vine a hacer un negocio con la disquera donde estaba Diego Galé con codisco una licencia que era sí exactamente entonces bueno hicimos el trato pero ese día casualmente cosas de Dios estaba Diego Galé grabando en los estudios de codisco en el sótano cuando yo llego pues que hablo con el señor del negocio que íbamos a hacer entonces me dice el oye no vas a saludar a tus amigos a Diego y a Jaime y a Diego ellos están grabando aquí en este momento están en los estudios y entonces yo como los conocía porque ellos trabajaron conmigo en Miami grabaron conmigo en Miami Jaime y Diego porque nos conocimos fue allá y entonces pues con el tiempo ellos se vinieron cuando yo grabé cuerpo de guitarra con el cubano yo vine a hacer las negociaciones acá los vi a ellos me dice él que estaba en el grado y cuando bajaba al estudio estaba ahí ¡eh Bampini! ¿qué pasó? y estaban grabando mi vecina en ese momento y me dice no me estamos grabando nuestro primer disco Bampini es Bampini porque tú te cantas a mi vecina para ver o sea ellos me la pintaron era como para ver si el cantante que iba a grabar esa canción pues cogía algo de que le hiciera la guía sí algo así yo le hice la guía como era la letra y yo así y yo bueno las preguntas que le metí eso fue como inventándonos ahí mismo y entonces pues yo me fui y yo no pensé que ese relajo iba a quedar bien y al día siguiente me llama Diego y me dice oye Bampini hombre el man de Códico quiere hablar contigo loco y yo ¿y eso por qué? no porque el man dice que lo que hiciste anoche a él le gustó que si tú quieres se puede quedar esa voz ahí y hacer un negocio con él digo sí entonces yo fui allá hombre Bampini me ha que no sé qué bueno yo creo que sabe que te han pasado canciones como mil dólares porque después me dice no pero es que hay otra canción para ver si tú también la grabas que es Amor Secreto Amor Secreto bueno yo fui al estudio ese día y grabé porque me iba al día siguiente le grabé esa canción la grabé así sin pensar que eso se iba a pegar cuando yo estoy en Miami mi vecina oye ¿eso qué? Códico se había pegado el disco Miami se había pegado el disco acá ya ya ves un disco que tú grabaste sin pensar pues que fue como un vacilón y fue el éxito y ese pues como dice tiene razón fue el primer éxito que tuvo Diego Gale con Gavino Bampini y no me ha pagado regalías Diego a darle las orejas al maestro Diego Gale no no Diego Gale son tremendos hermanos y el papá de Diego Gale ah don Jaime es una nota ese señor cuando nos encontramos tú sabes que me gusta como que él siempre tapo las palmas un día te voy a llevar las palmas para que lo escuche a mí me cae muy bien ese señor no todos ellos me caen bien ¿por qué hacerle un homenaje a ese sexteto maravilloso de Venezuela que fueron Los Blancos usted grabó una producción discográfica con el sello Fuentes también de la ciudad de Medellín 15 temas a Los Blancos se llamó así Gavino Bampini en blanco bueno lo que pasa es que cuando tuve con Fuentes ellos vieron dicen ellos porque vieron pues el potencial y eso se lo diré gracias a Dios porque pues es otro género musical y me dijeron que si yo quería hacer un disco de al final a Los Blancos y como estaba con las fiebres de grabar porque a mí me gusta vas a ver que en el disco nuevo que tengo te voy a decir otra cosa que tengo en ese disco nuevo estas cosas que tengo es que yo cualquier ritmo musical y eso lo di gracias a Dios que yo pueda meterme en ese ritmo y hacerlo bien y entonces eso lo hicieron ellos cuando vieron que a Los Blancos les quedó bien en lo que yo hice después me llamó el gerente de Fuentes en Medellín y me dice que quería hablar conmigo yo fui a la oficina de él y me dice Pampini te tenemos una propuesta muy buena el disco que hiciste con Los Blancos quedó mi ahora queremos que le hagas un homenaje a las Villos Caracas y yo entonces yo me le marié y le dije ve acá maestro yo vine aquí a cantar salsa yo no vine aquí a estar cantando haciéndole homenaje a ninguno no yo no canto esa me dice él porque son bien vivos me dice maestro tienes que darle gracias con esa calma tienes que darle gracias a Dios porque le dio ese talento que usted puede interpretar cualquier género musical por eso le estamos diciendo eso oye no es por ofenderlo sabemos pero nosotros estamos seguros que usted hace entonces yo me le va acá hermano yo no quiero hacer eso bueno entonces volvieron de nuevo a llamarme has pensado lo que estás entonces bueno me le di al homenaje ese por eso fue que ese otro homenaje pues yo no lo quería hacer y me quedó bien también homenaje a la villa entonces ese de los blancos si me gustó imagínate que de los blancos si yo voy a un baile y yo no les cante las amapolas porque en el Ecuador se escuchó las amapolas por mí también en el Perú las amapolas por mí entonces pues tengo que cantar esas canciones porque ya se escucharon por mí y ese fue y es de los blancos de Venezuela no es mío sí claro salsa romántica a mi manera pues ya suficientemente una noche más una balada que había popularizado en su momento Joan Sebastián y que tuvo acá unos arreglos maravillosos uno podría decir que Gavino Pampini es un salsero tradicional pero que también tiene mente abierta para los nuevos arreglos más contemporáneos digamos sí claro claro ese es lo que me gusta porque me ha gustado experimentar en otros ramos no entiendes en otras ramas musicales como la balada imagínate que tengo cosas que graba que la gente me dice a mí pero ese man que está loco no es que esté loco sino que me gusta me gusta hacer cosas nuevas bueno en verdad yo te quiero dar las gracias a ti mi hermano Robert quiero dar las gracias por esta oportunidad que me diste y me has dado después de poder hablar algo de lo que ha sido mi vida musical en los años que han transcurrido gracias a ustedes que Dios los bendiga bendiciones derrame el Señor sobre sus vidas y que me siento me sentí muy contento en este momento con ustedes de verdad gracias gracias a todos gracias ¡Gracias!